¿Cómo me jubilo si trabajé en varias provincias o si aporté en distintas cajas? En este video vamos a responder esta pregunta que nos manda una suscriptora del canal que tiene un problema bastante grave y lo vamos a analizar. Así que si te interesa este tema, quédate a ver el video. Pero antes de empezar, te recuerdo que es importante que te suscribas a mi canal de YouTube porque subo mucha información y si vos no estás suscripto, YouTube no te va a avisar cada vez que subo nuevos videos. Y ahora sí, empezamos con el video de hoy. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva emisión en este canal. Mi nombre es Cintia Coturell, soy abogada previsionalista y en este canal te ayudo a lograr la mejor jubilación. Como les dije cuando empecé a hablar del tema de hoy, hoy vamos a analizar el problema que tiene mucha gente que trabajó en distintas provincias y vamos a ver la pregunta que nos mandó una suscriptora. Buen día, hice los trámites por retiro por invalidez en el IPS de Corrientes Argentina. Me salió la jubilación, pero no me la pueden dar porque tengo más aportes en el Chaco Resistencia. Me dicen que tengo que esperar dos años y medio o bien hacer mi trámite en el Chaco Resistencia. Pregunto, ¿puedo hacer el trámite en ANSES? Bueno, este problema es bastante común la gente durante su vida laboral. En este caso, Chaco y Corrientes son dos provincias que están muy cerca, entonces hay gente que vive en una provincia y trabaja en la otra, pero lo que no saben es que van a tener problemas a la hora de jubilarse. Primero, hay un principio por el cual la caja en la que vos te vas a jubilar, es decir, lo que se llama caja otorgante, es la caja donde vos tenés más años de aportes, o sea que vos no podés elegir dónde te vas a jubilar. Esto genera algunos inconvenientes. A veces la caja otorgante no te conviene porque la forma de cálculo del haber es más desventajosa, es decir, vas a cobrar menos en esa caja o tiene un requisito de más años de aportes que no llegás sumando los aportes que tenés en ambas cajas. El otro problema es que si vos te fuiste a vivir a otra provincia y te jubilás por la caja de otra, vas a tener la obra social de esa provincia. Por ejemplo, vos te fuiste a vivir a Tucumán, pero te jubilás por el IPS de la provincia de Buenos Aires. Vas a tener guioma que quizás no tiene convenio con ningún prestador ni con otra obra social en la provincia donde vos estás viviendo. Entonces, el problema que tiene mucha gente es que se jubilan y no pueden usar la obra social y prácticamente no tienen cobertura de salud en la provincia en la cual están viviendo. Y después, otro problema es que si tu mejor cargo fue en el sistema de la otra caja, que no es la caja que a vos te va a pagar la jubilación, puede ser que tengas problemas para actualizar tu haber jubilatorio con los aumentos que recibe el cargo de la otra provincia. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para evitar estos problemas? O, por ejemplo, esta situación de que esta persona inició el trámite en una caja y tiene que esperar más de dos años para poder empezar a cobrar. Lo primero es que vos hagas una planificación, que esto es lo que siempre digo en mi libro Tu Mejor Jubilación, que no hay que esperar al momento en el que vos ya necesitas cobrar, sino que uno, por lo menos 5 o 10 años antes, tiene que empezar a planificar su retiro, ver por dónde se va a jubilar, cuántos años de aportes necesita y cuánto cobraría si se jubila en esas condiciones. Si vos ya estás en la situación, lo que te recomiendo es que busques un asesoramiento externo a las cajas. O sea, que no te asesores en una caja, porque puede ser que ellos no conozcan los requisitos de la otra caja. Entonces, busca un asesoramiento, alguien que sea especialista en las dos cajas en las que vos te vas a jubilar y ahí vos toma la decisión de qué es lo que te conviene hacer. Si te conviene jubilarte ahora o seguir aportando a una de las cajas y luego jubilarte más adelante. En este caso específico de esta pregunta, esta persona no se puede ir a jubilar a ANSES, sino que solo podría intentar jubilarse en una de las cajas en las que aportó. Pero si no tiene aportes en ANSES, no va a poder ir a jubilarse. Bueno, como siempre espero que toda esta información te haya resultado de utilidad. Si el video te gustó, compartilo con alguna persona a la que creas que le pueda servir. Y ahora sin más te saludo y nos vemos en el próximo video.